Mi nombre es Antonio Bolívar Salvador, en la película soy el caramacate abuelo. Soy de la etnia Ocaina, que está en extinción, y por eso represento también el último sobreviviente de los Ocainas. Primero llegaron a hacer casting en la comunidad, más que todo por mi parte, y ya después de dos semanas, me dieron que tocaba salir en Bogotá para recibir actuaciones, todo eso que no sabíamos, y el primer trabajo que llegábamos en el abrazo. Que el señor director Ciro Guerra me fuera a buscar. Antes de eso, yo había estado en un pequeño, de cortometraje, un documental sobre tiempos de la caza arana, de la matanza de nuestra raza indígena, tiempos del Peruvian Company, del caucho, la shiringa. Lo trajeron a Bogotá y la mostraron en un teatro, y Ciro Guerra ya estaba haciendo su guión, su libreto, y cuando miró que mi actuación estaba, como se dice, excelente, dijo, esa es la persona que yo quiero, y la voy a buscar. De esa manera, él se fue para Amazonas, Leticia, llegó en Leticia preguntando por mí, y le dijeron, él tiene la casa en el barrio por venir, fue allá, no me encontró. En ese barrio le dijeron, no, él vive en la carretera, siete kilómetros. Se fue, tampoco me encontró. Pero entonces dejó una razón, donde los vecinos, que no me moviera, porque me necesitaba. Y como siempre hay chances y fuego, y por aquí vinieron unos personajes que quieren hablar con usted, que no se muevan. Ay, que muevan y que nada. Estaba tomando mi tinto a las cinco y media, casi a las seis, cuando apareció un taxi amarillo, y bajan cuatro personas, y dice, el señor Antonio Bolívar, me asomé, miré, y me asusté, gente extraña. Me dice, nosotros somos, mi señora, mi cuñado, y mi asesor. Yo soy el director de una película, Abrazo de la Serpiente, que estamos haciendo. En lo cual le miramos a usted, en un documental, que usted actúa muy bien, y por eso vengo en busca de usted. Yo no quiero regresar sin usted para Bogotá. Entonces le digo, pues, voy a pensarlo. Entonces me dice, no pienses que de una vez. Yo dije, bueno, dentro de un mes te mando el pasaje para que usted se encuentre con este amigo mío. ¡Gracias!